Detrás del campus principal de la escuela secundaria, escondido de la vista de la población, se encontraba el antiguo edificio de la escuela. Una estructura única por decir lo menos. Sus tablas de roble de abeto base estaban invadidas por vegetación silvestre que aún no se había limpiado. El acolchado negro de carbón reinstalado cubría el techo superior, y las paredes blancas recién pintadas daban la impresión de que la vieja escuela estaba simplemente en un estado constructivo. Dentro del edificio, un apuesto estudiante de noveno grado se excusó al entrar al salón del club peculiarmente diseñado, cortésmente como siempre. Su pelo rubio, corto y bien cuidado, sus ojos azul marino y sus hermosos rasgos daban la clara impresión de que era de ascendencia italiana, y su expresión era igualmente melancólica y elegante. Era el centro de atención entre la mayoría de sus compañeras de clase, por una buena razón. Antes de comentar su llegada, se dio cuenta de las recientes remodelaciones. Porque las palabras club de investigación de lo oculto estaban ahora fijadas, muy elegantemente, en el frente de la entrada de madera. El salón del club de la escuela en sí era oscuro y victoriano. Tirados en el suelo descansaba una alfombra de color rojo oscuro, dos sofás espaciosos y una mesa de café cara. Una colección de obras de arte descansaba sobre las paredes, y la única fuente de iluminación parecía ser un grupo de velas extendidas, cada una coloreada con un tinte naranja. En la pared, frente a las ventanas cerradas, había un reloj de pared alto. Ah, Kiba. ¿Cómo estuvo su último? ¿Cómo cliente programado? Hermosos pómulos europeos, el uniforme escolar estándar y una figura increíblemente desarrollada. Esta chica era Rías Gremory, la presidenta del club de investigación oculta y prominente sucesora de la casa Gremory, uno de los clanes diabólicos más poderosos. Su voz era a la vez seductora y sedosa, como melaza. Pero imponente y firme. Como el de un líder del inframundo probado y verdadero. Fue bastante bien, sonrió, pero parece que todos los que me llaman simplemente quieren una comida bien cocinada, cerró la puerta detrás, no es que me queje. Oh, eso no es tan malo, Kiba. Una voz amable se rió de su respuesta. Otro hermoso demonio, Akeno y Mégima, el vicepresidente del club de investigación oculta, entró en la habitación con una bandeja de refrescos. Su cabello negro azabache estaba recogido hacia atrás con una cinta alargada, extendido hacia abajo en una cola de caballo larga y exagerada que casi tocaba el suelo. Te sorprendería la simplicidad humana. Es realmente algo, las necesidades de nuestros clientes habituales. Acompañando su expresión seductora había un par de ojos de color violeta oscuro. Su busto, cintura y otras características femeninas también estaban muy por delante en el calentario de desarrollo, e incluso parecían extrañamente cerca de salirse del mismo uniforme que los mantenía cubiertos. Era increíblemente hermosa, tal vez incluso más que el presidente. Las dos chicas eran estudiantes de primer año de secundaria y mejores amigas desde muy jóvenes. Akeno también fue el primero en unirse a la nobleza de Rías, aunque Kiba escuchó de antemano que Rías todavía estaba dejando espacio adicional para un individuo específico, pero no estaba seguro de si eso era del todo cierto o no. Sin embargo, apestas y consigues un pervertido. De repente, una pequeña niña demonio, a la que se le atribuye un físico único de cabello corto y plateado y ojos amarillos y mantecosos, habló mientras comía abocadillos en uno de los sofás del salón del club. A diferencia de Rías y Akeno, ella usaba un artilugio de cabello único sujeto a sus mechones delanteros. Una figura de gato caricaturesca, popular entre las niñas menores de quinto grado. Su nombre era Koneko, y era el miembro más joven y más reciente de la nobleza. Bueno, afortunadamente, todavía tengo que tratar con alguien así. Kiba sonrió, divertido por su pequeño koai. A pesar de su corta edad, Koneko era más dura que el acero cuando interactuaba con delincuentes y otras formas de desviación. Tomando asiento junto a ella, tomó un libro sin usar al azar de la mesa de café y comenzó a leer. Realmente tenía que admitirlo. Su espacio reservado era cómodo como ningún otro. Hace mucho tiempo, el club de investigación oculta fue abolido debido a la falta de miembros legítimos. Sin embargo, al ingresar a la escuela secundaria, Rías y Akeno revivieron el club muerto como el nuevo presidente y vicepresidente, transformándolo silenciosamente en una especie de base de operaciones para la nobleza. Uc, no otra vez, de repente, el presidente soltó un fuerte gemido molesto, sorprendiendo tanto a Kiba como a Koneko. La presidenta rara vez actuaba de acuerdo con su edad con ellos. Akeno, sin embargo, suspiró con una risa leve como si ya supiera lo que le estaba pasando a su amo. Harán muy felices tanto a Sirceoticus como a Sircex, Rías. Insistieron en que nosotros también fuéramos, ¿sabes? Presidente, ¿qué está pasando? Kiba preguntó mientras cerraba suavemente su libro, luego se volvió junto a Koneko para mirar al enrojecido presidente. ¿Es Riser Foix, otra vez? Preguntó, preocupado. Rías simplemente ahuecó ambas manos sobre su expresión, luego dejó escapar un suspiro demasiado exagerado. No, no es nada especialmente importante, mis lindos sirvientes. Falta una semana para el cumpleaños de mi hermano, eso es todo. Dejó caer las manos y luego se sentó cómodamente más atrás en su silla. Después de doce años, finalmente hizo espacio en su apretada agenda para pasar tiempo conmigo, excepto que ahora sé lo asqueroso que es en realidad. Ella negó con la cabeza, pero sonrió, hermosamente. Nos invitó a todos a la finca Gremory para el fin de semana, allí estaremos viendo el evento humano más popular, el Festival Deportivo de la UA. Mientras tanto, lejos y sin el conocimiento de Rías y Akenno mayores, Son Goku voló por los cielos en su nimbus, después de completar con éxito su primer día en la escuela secundaria. Hombre, me muero de hambre. Supongo que tengo que callarme sobre todo el asunto de la peculiaridad. Mi dorilla dijo que es realmente importante. Goku recordó en voz alta, mientras navegaba sobre la esponjosa nube amarilla. Después del final de la clase, lejos del alcance del oído, su nuevo compañero de clase, mi dorilla, le dijo de inmediato que mantuviera su falta de peculiaridad en secreto de los otros estudiantes. A decir verdad, Goku no entendió bien cuál era el problema, pero también entendió que, para empezar, nunca fue realmente el más brillante, así que hizo lo que le dijeron. Continuando volando a un ritmo respetablemente continuo, Flying Nimbus pronto pasó sobre la última cima de la montaña, y Goku finalmente había llegado a casa nuevamente. Allí, en la base del bosque, estaba la choza de su abuelo, tal como la había dejado hace cuatro años. Goku, sentado encima de la mágica nube amarilla, se tomó un segundo para admirar y disfrutar de la cálida y relajante luz del sol del atardecer, que se arrogaba sobre las altas y doradas líneas de árboles. El bosque estaba bastante tranquilo hoy, sin pájaros, ardillas listadas, ni una sola alma a la vista, solo un simple roce de viento fresco, pasando por los alrededores, abundante vegetación fresca. La nostalgia lo golpeó de inmediato como una bala. Aquí se sintió verdaderamente a gusto. Entre el bosque estaba total y absolutamente en paz. De repente, la recordó de nuevo. La chica llevaba un bonito vestido violeta sobre una pequeña camisa blanca y pantalones cortos de color marrón juvenil. Su piel era una hermosa, incluso mística, porcelana nevada, como nunca había visto. Bien. Ella hizo un puchero. Sus ojos eran más azules que los lagos cercanos, escondidos entre las montañas. El cabello largo y carmesí caía por sus pequeños hombros, y pequeños giros colgaban a los lados como lunas crecientes en miniatura. Arriba se sentaba una linda cresta giratoria. Está bien, entonces, ¿por qué no me ayudas a encontrar las Dragon Balls? Tu abuelo te dijo que fueras amable con las chicas, ¿verdad? Goku se dejó caer del Flying Nimbus, luego entró en su vieja cabaña. Olmig le había ofrecido un lugar para quedarse, y siempre estaba su cómodo futón en Kame House, pero nada mejor que el hogar, dulce hogar. Goku había estado viajando por todo el mundo durante tres años, luchando contra ejércitos de mercenarios, conociendo gente nueva y divertida y volviéndose increíblemente más fuerte. Sin que él mismo lo supiera, Goku era ahora uno de los mejores, si no el más fuerte, mortales atados a la Tierra. En el interior, dejó su mochila y Powerball, luego se vistió con su nuevo gi. El Turdler School Uniform, creado por el mismo maestro Rossi. El nuevo uniforme de Goku consistía en una camiseta sin mangas naranja con pantalones holgados a juego, muñequeras azules, zapatillas deportivas azules y un obvia azul ceñido a la cintura. En la parte posterior de la camiseta sin mangas, había un kanji grande hecho a mano de Turdler School, y en el lado frontal izquierdo había una versión más pequeña del mismo símbolo. Está bien. Completamente extasiado, Goku prácticamente saltó a través de su puerta mientras procedía a correr, por el camino de grava hecho por el hombre. Mientras continuaba corriendo a una velocidad más rápida que cualquier cohete, Goku comenzó a planificar su régimen de entrenamiento para los próximos días. Apenas podía contener la acumulación de emoción en lo profundo de su pecho. Una vez más, la aventura lo esperaba. De vuelta en Cueo, tarde en la noche, Rías y Akeno entraron en las magníficas cámaras de la sauna, ambas envueltas en toallas blancas que simplemente delineaban sus curvas excéntricas en desarrollo. Las cámaras de spa se construyeron bajo tierra, decoradas con una hermosa iconografía, piedras de colores y gemas raras e invaluables. Ambas chicas aflojaron el material, dejando ver sus figuras nevadas y su piel desnuda. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí todo el tiempo, contándonos secretos y otras historias divertidas, Rías? Una niña habló mientras se unía a los dos, acompañada por su propia reina, Tsubaki Shinra. Este sauna fue construido para mi uso personal. Es un regalo de mi hermana. Está cerca de mi fortaleza, por lo que nadie, excepto nosotros cuatro, puede entrar. Sona Citri, la amiga más antigua de Rías, sonrió a la princesa Carmesí. Sí, siempre me metía en problemas con mi mamá. Tonterías como esa. Y recuerdo que solo te quejabas de tu hermana. Rías se rió, sonriendo como una niña de su edad. Actualmente, estaban en casa de Sona, disfrutando del spa subterráneo personalizado. Después de terminar todas las actividades extraescolares, incluido el trabajo de la nobleza y las tareas sobrenaturales, fueron invitados a dormir fuera de casa. Era viernes después de todo, e incluso los demonios necesitaban divertirse de vez en cuando. Oh, Dios mío, se rió Akeno con ternura, a veces olvido que ustedes dos eran tan cercanos. Sí, pero eso fue en el pasado, ¿recuerdas? Rías se encogió de hombros cuando las cuatro chicas tomaron asiento alrededor de la sala de spa. Cierto, asintió, suavizando su expresión en una rara sonrisa, sin embargo, Akeno se unió a la nobleza de Rías mucho antes de que yo me uniera a la de Sona. Sona se rió mientras se echaba hacia atrás las gafas. No es una carrera, Tsubaki. Aunque, admito que estoy un poco celoso de que Rías consiguió a un niño en su nobleza antes que yo. Su amiga rió a su vez, cruzando una pierna de porcelana sobre la otra. Kiba es un miembro inmensamente valioso de mi nobleza, pero es como un hermano pequeño para mí. Nada más. Al igual que tú, Sona, no estoy interesado en ese tipo de cosas. Vaya, vaya, nunca saldrás con nadie a este ritmo. Su reina bromeó, mostrando una sonrisa astuta. Oh, Rías sonrió de manera similar, pensé que ni siquiera te gustaban los chicos, ¿a qué no? Tampoco te preocupaste por los chicos, Rías. Dijiste que todos son iguales. Tal maestro tal sirviente. Sacó la lengua, haciendo que todas las chicas se rieran juntas. Bueno y eso no es del todo cierto, de mi parte y de repente, Sona se sonrojó y acurrucó sus piernas. Sus palabras inmediatamente golpearon a Tsubaki con genuina sorpresa, pero tanto Rías como Akeno entendieron de todo corazón de dónde venía. Akeno juntó los labios en una sonrisa triste y luego miró hacia el techo decorado. Todo lo que podía hacer ahora era imaginar al niño joven y heroico. El que la salvó y utilizó al gran dragón, Shenron, para resucitar a su madre. ¿Qué crees que está haciendo en este momento y? En otra aventura, entrenando con todo su corazón, hoy no y dudo que nos esté buscando y... Rías también tenía una expresión de arrepentimiento. Sea lo que sea, espero que se esté divirtiendo. Gracias por ver el video.